vamos a indexar documentos en elastixer para posteriormente poderlos actualizar luego los vamos a consultar y por último vamos a eliminarlos existen diferentes formas para crear o indexar documentos en elastixer entre las que tenemos el api rest de elastic tenemos el bull api que nos permite hacer creación masiva de documentos y por último tenemos lo que estás en este vídeo vamos a ver las dos primeras formas en vista de que aún no tenemos lo que estás instalado entonces como ves en este caso tenemos diferentes métodos a través de la pibres en el cual podemos hacer la creación de documentos podemos hacerlo a través del método put o el método post si nos fijamos en la estructura de la petición vemos que para el método put tenemos que enviar dentro de los parámetros de la ruta un target este target puede ser un índice o un data string un data string es un concepto más apropiado para cuando estamos trabajando con club con los con eventos o con métricas en este caso quédate con la idea de que el target va a ir nuestro índice en caso de que índice ese índice no lo tenemos creado para este tipo de peticiones ese índice se va a crear automáticamente así que no vamos a generar ningún tipo de error en caso de que le enviamos algo que de momento no existe posteriormente vamos a usar la palabra clave doc fíjate que en este caso tiene un raya al piso y por último vamos a enviar el id que queremos para nuestro documento si bajamos un poco por acá vamos a ver entonces estos son los argumentos requeridos dentro de la misma dentro de lo mismo para posteriormente tenemos otros parámetros que son ya query parents fíjate que todos estos parámetros son opcionales de momento no los vamos a pasar pero si necesitamos pasar dentro del body en nuestra petición el documento en sí mismo entonces yo me voy a ir insomnio pues tienes otro cliente para realizar peticiones como postman curve o las mismas herramientas para realizar peticiones de tours de kibana pues debería ser muy similar entonces vamos a colocar put voy a colocar aquí htp en los puntos local post en el puerto por defecto de elastic que es el 9200 dentro del índice pokemon voy a crear un documento con el id 1 y dentro del body para ese pokémon el nombre de ese pokémon va a ser pikachu y su tipo va a ser eléctrico aquí tenemos un error vamos a ver htp dos puntos faltan dobles las y hasta la información que obtenemos una vez hemos creado nuestro documento tenemos dentro del índice pokemon un documento con el id 1 en su versión 1 siempre que actualicemos este documento que hemos creado esta versión va a aumentar el resultado de esto es una creación este documento no existía antes y aquí tenemos los charts que es información propiamente para la replicación recuerda que los charts no son más que la cantidad de fragmentos que tenemos de nuestro índice por último para este par de atributos recuerda que el asti stars es distribuido eso quiere decir que podemos tener diferentes nodos y en cada uno de los nodos podemos tener diferentes fragmentos o charts eso implica que podemos hacer peticiones paralelas pero qué pasaría entonces si una petición llega antes que otra existe el riesgo de que una versión vieja de un documento sobreescriba una nueva versión y eso no es lo que queremos por ende este par de parámetros están como control para evitar que eso suceda si te fijas si yo empiezo a enviar peticiones sucesivas en este caso vas a ver que este número de cuentos number va a tender aumentar entonces esto evita que esto pueda llegar a suceder y por otro lado para imán y tan está ahí como control sobre el char primario para evitar que esto no suceda sobre estar primario más adelante vamos a profundizar sobre esto pero entonces quédate con la idea de que este par de atributos están ahí para evitar que una versión antigua de un documento sobreescriba una nueva versión ahora vamos a volver arriba y vamos a ver que también podemos utilizar el post pero a diferencia del put el post no tiene una idea vamos a ver qué sucede entonces vamos a eliminar este número que tenemos acá y ahora vamos a crear otro pokemon que sea armando este tipo bueno vamos a colocar acá post y listo entonces fíjate que la diferencia entre post y put es que en este caso post no le estamos enviando ley de que queremos por ende el astic stars nos contesta con una idea auto generada a diferencia de put donde si le estamos enviando el aire cuando usar uno u otro ya depende mucho de las necesidades que tengas de las necesidades de negocio a las necesidades técnicas por ejemplo si vas a realizar mucha actualización de documentos y esos documentos tienen una secuencia definida pues es mucho más fácil tener esos documentos con una idea pero no una idea generada una idea propia de tal forma que la lógica de código si por ejemplo tienes el astic stars ya definido en tu propio código pues sea mucho más sencilla contrario a por ejemplo tener una idea auto generada otro caso interesante podría ser cuando por ejemplo quieres tener el mismo haití del elemento que tienes en la base de datos pues en ese caso para tener mayor trazabilidad del elemento desde la base de datos hasta el momento en el cual se encuentra en el astic stars pues bien vale la pena tener ese elemento con el mismo indicando en base de datos como en el astic stars por el otro lado si simplemente estás generando eventos y es importante que cada evento está completamente diferente de otro pues a pesar de que los haití que tú generes por ti mismo sean diferentes vale mucho más la pena para evitar equivocaciones tener un haití auto generado del astic stars que te garantice que no en ningún momento vas a tener un mismo haití y que se genere un tipo de error sobre la ejecución de tu código vamos a ver ahora los métodos restantes que son bastante similares la diferencia acá en este put por ejemplo es que le estamos agregando vaya al piso creer vamos a hacerlo justo aquí y posteriormente le pasamos al aire vamos a crear entonces algo que como hay de tenga el mismo nombre del pokémon vamos a colocar aquí volvás out y acá en vez de type vamos a colocar y vamos a colocar un número que sea 33 y fíjate que en este caso hemos creado entonces nuestro pokémon con aire y volvás out esto lo hacemos porque por ejemplo en nuestro caso sabemos que sólo va a haber un pokémon con nombre volvás out y tenemos que a diferencia de los anteriores peticiones a la piel astic stars donde le estábamos pasando un type en este caso le pasamos un atributo ataque lo que quiere decir que en nuestro índice ya están mapeados tres campos están mapeados el campo en name attack y type pero el hecho de que yo no envíe uno de esos campos en una de las peticiones no va a ser que la petición falle es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer las peticiones en el astic stars y que tú puedas determinar cuáles campos son obligatorios y cuáles campos no lo son otra forma de ingresar datos a las distors es a través del volc api y no solo ingresar datos también podemos hacer otras operaciones entonces vamos a ver un poco cuál es la estructura de esta petición tenemos dos posibles estructuras la primera hacemos un post y utilizamos la palabra clave volc y en la segunda de una vez le estamos pasando el nombre de nuestro índice y luego posteriormente ahí ya tenemos la palabra clave volc dentro de esa petición como body vamos a enviar la siguiente estructura fíjate que en este caso podemos hacer diferentes operaciones en este caso tenemos una operación de indexado pero posteriormente tenemos un borrado y creado o una actualización y luego dentro de cada una de esas operaciones tenemos el índice al cual vamos a afectar pero nos estamos utilizando esta segunda estructura esto se vuelve opcional y también tenemos el light y del documento que queremos afectar entonces vamos a ver un poco más dentro de nuestro ejemplo tenemos estamos utilizando de una vez nuestro índice como para para meter y precisamente por eso aquí dentro de índice no tenemos ningún tipo de parámetro contrario lo que estamos viendo aquí y aquí si tenemos el índice que vamos a afectar y ahí día el documento en este caso no estamos estamos dejando esto completamente vacío fíjate que para cada una de las operaciones que queremos realizar tenemos que especificar que queremos hacer es decir este caso queremos hacer un índice un índice de un nuevo pokémon cuyo nombre va a ser raíz de ataque 45 y defensa 26 y asimismo lo tenemos que especificar con los otros documentos que queremos crear o indexar vamos a enviar esta petición y aquí tenemos el resultado entonces para nuestro índice pokémon se ha generado el siguiente y se ha creado este documento y así lo tenemos con los otros tres pokémones que enviamos este y este y son los discos respondientes a los otros ahora bien fíjate que aquí tenemos un 400 que obedece a una parte pues y es precisamente porque en este caso le estamos diciendo que en ataque tenemos 45 en defensa 26 asimismo con charme lion pero posteriormente con su agudo estamos diciendo que es ataque y defensa vamos a tener un parámetro de tipo string es todo de ese a un mal mapeado que quiere decir que no podemos decir que en un caso vamos a tener un valor de tipo entero y en otro caso vamos a tener un valor de tipo string con esto ya sabes cómo indexar documentos en un índice específico de las listas bien sea a través de la piel asistencia o bien sea a través de la polka api que nos queda actualizar estos documentos que acabamos de crear i